Mi nombre es Daniela Ortiz, soy peruana y vivo hace 10 años en Barcelona y mi trabajo como artista y también en el plano político es sobre las políticas racistas de los Estados, Nación y de la Unión Europea y sobre todo el sistema de control migratorio y todo el sistema racista colonial que opera en la actualidad. Creo que varios artistas tenemos la conciencia de que somos una plataforma enunciativa, tenemos un espacio bastante privilegiado para hablar y que por ende yo considero que ese espacio uno tiene la responsabilidad de utilizarlo, y más si estás trabajando con dinero público, de utilizarlo de manera coherente en tu contexto. La cultura son todos los saberes, haceres y formas de entender el mundo de un grupo, de una población, lo que pasa que por el sistema racista colonial hay una cultura en mayúsculas, que es la cultura europea, que es la que oprime a todas las otras culturas que son solamente objeto de consumo cuando hay turismo, o cuando hay, digamos, análisis etnográficos o antropológicos, o cuando se quiere folclorizar, el folclore a mí me parece maravilloso, pero cómo se utiliza, por ejemplo, en el contexto migrante, muchas veces los únicos espacios a los que se nos permite entrar es si es que lo metemos a forma de folclore, de manera despolitizada, para que se pueda consumir. En el terreno en el que yo trabajo, en cuanto a las políticas racistas que se aplican a la población migrante, no reclamo el poder acceder o el poder ser parte, sino reclamo precisamente que la Unión Europea, los Estados miembros y todas las políticas que generan dejen de perseguir a la población migrante, porque lo que hay es un problema de que se le persigue a la población migrante, ¿no? Y que, en cierto modo, las instituciones culturales, como expliqué ahora en la intervención, son un brazo más en el cual, a través de la cultura, se construyen un montón de discursos racistas que luego también terminan en políticas racistas concretas, como, por ejemplo, los exámenes de integración que se hace a la población migrante para poder acceder a los permisos de residencia. A nivel histórico colonial ha sido la herramienta que han utilizado, la cultura siempre ha sido utilizada por Europa para otras cosas y otros fines, ¿no? Precisamente la cultura es eso que supuestamente las personas del sur global, de las ex-colonias, no teníamos y que Europa metió con violencia, ¿no? Porque nosotros no teníamos cultura, no sabíamos leer y escribir, que es su forma de entender el mundo y sus herramientas, ¿no? Y con esa excusa de que no teníamos cultura o teníamos esas otras culturas inferiores que interrumpen, teníamos que aprender esta cultura, ¿no? A mí me choca bastante, con todo el respeto, pero, no sé, pues, ¿no? Cosas de arte que a veces veo, que no entiendo, a pesar de haber estudiado esa carrera, ¿no? Que ni aportan a nivel de lenguaje, por ejemplo, esta especie de conceptual abstracto que hay mucho ahora, ¿no? De un triángulo colgado en una esquina con una piedra por allá y una bolsa de plástico, un no sé qué, y que después hay un texto inmenso de un curador que te hasta puede hacer una lectura política de esa materialidad o lenguaje que no aporta, ni siquiera a nivel... A mí, yo no digo que todo tiene que estar politizado, ¿no? Pero si tú estás trabajando con las herramientas del arte y las herramientas de la cultura, pues, por lo menos, como que crear algún tipo de diálogo, ¿no? Y después pasa, ¿qué termina pasando con esto? Que la gente que va a los museos se encuentra absolutamente desconectada de eso y ve la cultura como una cosa superior que solamente la gente con mucho tiempo, con mucho dinero, puede entender y leer. Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy importante mi trabajo y el trabajo de otras compañeras, lo de siempre tratar de mantener una capa de lectura que sea accesible a cualquier persona, pues, que pueda... De hecho, en mi propio trabajo ahora estoy pasando por un cuestionamiento muy fuerte de las estéticas que utilizo, ¿no? Porque muchas veces esas estéticas muy contemporáneas, muy de white cube y de cubos blancos y de grandes museos, lo que hace ya nada más la estética es generar un distanciamiento con la gente que se quiera acercar a ver o a entender, pues, ¿no? Yo una cosa que mantengo mucho en mi trabajo es mi pelea por poder hacer arte sin grandes medios, sin un estudio, sin tiempo, ¿no? Y poder hacer arte con cosas que están a mi alcance y no tener... A mí me encantaría hacer pintura, pero para ser pintor necesitas ocho horas de trabajo en un estudio, un espacio acondicionado para eso. Y yo no podía acceder a eso, entonces empecé a trabajar con cosas como imágenes de Facebook o imágenes de Internet o mi experiencia propia como dependiente en una tienda de chocolates que vendían chocolate con oro y hice muchos proyectos ahí. Y en el caso de 97 empleadas domésticas, lo que son 97 fotos que me robé de Facebook de gente de la clase alta peruana, en donde aparecen las trabajadoras domésticas, porque así eran... En realidad el archivo tiene 500 imágenes, ellas siempre aparecen en la parte trasera de la imagen, o sea, esta constante presencia de las trabajadoras domésticas en Perú que sostienen a esas familias blancas de clase alta, ¿no? Y una cosa que a mí me parecía muy importante en el proyecto era el hecho de que yo no me estaba focalizando en analizar a la trabajadora doméstica y en ponerla en primer plano, sino a quien yo quería poner en primer plano y es lo que intento hacer en general con mi trabajo es al sujeto opresor, en este caso al blanco de clase alta peruano que aparece, o sea, las caras de quienes aparecen es las caras de los opresores, ¿no? Que es un trabajo que, como digo, trato de hacer en mis proyectos en general, ¿no? Participé en un festival feminista, ¿no? Y mi propuesta fue escribir en un muro esta frase, ¿no? Es de puta madre ser mujer, que contiene la noción de puta y de madre, digamos, los dos extremos dentro de los cuales se ve a la mujer, ¿no? La mujer, esta mujer siempre como única, o sea, que no tiene racialización ni clase social ni nada, ¿no? Entonces en el proceso que yo estaba trabajando en el festival me di cuenta que el grupo que estaba organizando el festival y que participaba en el festival era un grupo absolutamente homogéneo de mujeres blancas, de clase media, españolas, que tienen una experiencia que luego a través del feminismo blanco se trata de universalizar a todo el resto de mujeres que no vivimos ese tipo, la misma experiencia que ellas en cuanto al género, en cuanto al racismo, etcétera. Y entonces lo que hice fue, porque a las que organizaban el festival les gustó mucho la frase, lógicamente, porque solamente se refería a un imaginario que ellas manejaban, y quisieron hacer todos los carteles y la difusión del festival con la frase. Yo les dije, perfecto, pero el día que fui a montar lo que hice fue poner en la pared española, blanca y de clase media, para completar la frase diciendo, es de puta madre ser mujer si es que eres española, blanca y de clase media, ¿no? La mal llamada crisis de los refugiados, que a quien señala es a los refugiados, no al sistema de control migratorio o a Fabriz Leguer y el director de Frontex, lo que se hace es una hipervisibilización de las personas refugiadas que aparecen en los medios de comunicación, se les sitúa a ellos como un problema, ¿no? Y eso lo que genera es, por un lado, un imaginario en donde esas personas siempre están en una situación de sufrimiento, de violencia, etc. Entonces se normaliza este imaginario de que el sujeto racializado migrante que viene de la excolonia siempre está sufriendo, siempre que, o sea, normaliza el ejercicio de violencia contra estas personas, y por otro lado, eso genera una invisibilización de las personas responsables, como puede ser, por ejemplo, Fabriz Leguer y que es el director de Frontex, que nadie sabe quién es, y es uno de los responsables políticos más grandes de la muerte de personas en las zonas de frontera, todos los responsables políticos de la Comisión Europea, todos los responsables de los Estados miembros, de las empresas privadas que lucran con esto, de los medios de comunicación que están implicados en construir esta imagen, y sobre eso, pues nadie habla, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante porque los causantes del problema del racismo que hay en este momento y la violencia racista que se vive en este momento en Europa no somos las personas migrantes, es el sistema racista colonial que soporta la supremacía blanca a través del sistema de control migratorio, entonces hay que señalar y analizar eso precisamente para desmontarlo o luchar contra él. Una cosa que reclamo mucho en cuanto a esto de los compañeros fotoperiodistas es que les digo, el día que hagan algo realmente valiente, porque mucho en el fotoperiodismo, y sobre todo el masculino, hay esta valentía de ir a una zona de guerra, a una zona de frontera, será el día que hagan algo realmente valiente, es el día que vayan a tomar fotos a la casa del director de Frontex o el director de Indra, que también está muy implicado en todo el sistema de control migratorio, y de cómo vive su familia, las vacaciones que se toman en las excolonias. En el contexto del arte no confío mucho, sinceramente, o sea, y en las instituciones culturales menos, porque considero que el museo es un espacio de desactivación de mucho el trabajo que hacemos las personas que estamos como más politizadas o lo que sea, normalmente a mí me da la sensación que cuando metes un proyecto en el espacio artístico primero se ficciona, o sea, se ve como una ficción, y después como que siempre se le bajan los decibeles porque precisamente pasa eso que te decía, que la gente ya entra desconectada porque ve la cultura como esto elevado, que nadie entiende, entonces ya hay un bloqueo mental al momento de entrar. Entonces yo para eso sí creo que en la necesidad de crear otras redes que no tienen por qué ser institucionalizadas ni pervisibles, pero junto con varias compañeras y yo también tengo otros espacios donde voy mostrando mi trabajo o, por ejemplo, el mero hecho de yo cuelgo todo mi material siempre completo en internet para que se pueda descargar, los libros, todo está en descarga libre siempre, entonces ahí te crea otro tipo de circulación de tu trabajo o por los mismos temas, hay mucha gente que llega a mi trabajo no porque le interese el arte, sino porque está tanto viviendo una situación de opresión con el tema del racismo o tanto porque está investigando sobre este tema, entonces llegan a los proyectos por ahí, entonces yo siempre como que peleo mucho para ponerlos accesibles en todos los espacios que pueda, pero sinceramente el espacio del arte creo que es bastante, lo que pasa es que soy artista. Hay gente que te apoya, porque hay gente que ideológicamente está de tu lado y hay gente que no considera ni siquiera que es arte lo que estás haciendo, que en verdad a mí esa es una discusión que no me interesa mucho y por otro lado a mí me parece muy interesante cómo hay ese imaginario de que los artistas son todos bohemios de izquierdas cuando en realidad tú cuando vas a un contexto artístico es súper conservador y es súper de derechas, lo que pasa que no se habla de eso, hay el imaginario de la artista de izquierdas, bohemio, desordenado, etc. pero después cuando te acercas ahí hay mucha gente de muchísimo poder, porque no estamos hablando solamente de artistas sino de instituciones culturales, galerías, galeristas, coleccionistas y toda una serie de aparataje conservador muy fuerte. Entonces en según qué contextos, con según qué proyectos he tenido reacciones distintas, también el silencio muchas veces es una estrategia para anularte cuando estás hablando de ciertos temas, en otras me han pasado cosas un poco violentas como puede ser lo que pasó en Perú o en el contexto de Barcelona con un proyecto que hice sobre los monumentos coloniales también tuvo un par de situaciones y de increpaciones bastante violentas por el trabajo que hacía.